Que a muchos no les ha llegado un correo porque su dirección electrónica está mal tecleada. Vamos a publicar en nuestra página en cepic.gov.mx los correos que están erróneos, de tal forma que tenga mayor información cada uno de los ciudadanos, padres de familia que no han recibido todavía la información.